Twitter es una empresa increíble, es una empresa que tiene 20 billion dollars de market cap. Eso significa que pueden llegar a un mercado de 20 mil millones de dólares. Es masiva, tienen cientos y cientos de millones de usuarios. En el último quarter, Twitter hizo un dinero equivalente a que van a terminar facturando más de un billón de dólares este año, mucho, mucho más. Twitter realmente está creciendo, pero no está creciendo tanto como Snapchat, no está creciendo tanto como Facebook. Y acaba de cambiar de CEO. El nuevo CEO, que fue antes uno de los originales fundadores de Twitter, también está siendo el CEO de otra empresa, de Square, que es otra billion dollar company. Toda esta serie de incertidumbres hacen que afecte en la bolsa el precio de la acción de Twitter, porque Twitter es una empresa pública, ya no es de capital privado. Y lamentablemente el mundo de las acciones no funciona tanto con cuánto dinero creo, a pesar de que así debería ser, sino con cuánto dinero siento que esta empresa va a crear en el futuro. Que son reglas completamente distintas y que lamentablemente es la forma en la que uno se tiene que adaptar. En el caso de Twitter, lo que está pasando en este instante es que a pesar de que están teniendo un éxito explosivo, increíble y maravilloso, también están combinándolo con una serie de incertidumbres que hacen que probablemente la gente crea que no tienen tanto futuro. Pero a mí me gusta Twitter. Yo creo en Twitter. Es un mito creer que Twitter no es rentable o que Facebook tampoco lo es. Facebook y Twitter son rentables, pueden ser profitables si lo quieren ser, y están generando una cantidad de dinero gigantesco. Lo que pasa con las redes sociales es que primero tienen que capturar una masiva, masiva cantidad de público antes de que puedan empezar a mover modelos de negocio. ¿Ustedes saben cuál es el modelo de negocio de Snapchat? Ni siquiera ellos lo saben. Entre comillas lo están cobrando a gente para tener canales exclusivos cuando uno le hace swipe a la derecha. Pero más allá de eso, el modelo de negocio de Snapchat aún es raro. Ahora le están cobrando a la gente para tener replays ilimitados de los snaps, de tal manera que hay un snap que nunca se olvide. Lo cual cambiaría un poco la dinámica de sexting que normalmente usa la gente con Snapchat. Pero bueno, money is money. La realidad es que las redes sociales requieren tener una masiva, gigante, absurda cantidad de usuarios antes de que puedan empezar a tener un modelo de negocio viable y requieren por sí mismas tener un factor viral que las haga crecer sin necesidad de invertir en marketing. Esa es la razón por la que al principio muchas de ellas no son rentables. Y también la razón por la que en general, si tú, allá, tienes la idea de montar una red social, la probabilidad de éxito es tan increíblemente chiquita, excepto que realmente tengas una idea, no incrementalmente mejor, sino revolucionariamente radical.